Bueno, yo creo que una de las cosas que se pueden hacer es aprovechar un talento natural que existe en todas las universidades y en todos los niveles educativos, técnicos y profesionales, porque por lo menos ahora me ha tocado ver y ser parte de jurados de concursos de tecnología o de procesos biotecnológicos en los que estudiantes de bachillerato y estudiantes tecnológicos producen una gran cantidad de productos que lo único que necesitan es una inversión inicial para que eso se pueda producir de manera masiva. Y pongo un ejemplo que me tocó vivir muy cercanamente aquí en La Paz. Hubo un concurso en el que hubo tres prototipos, uno que era una pierna artificial, otro que fue una silla de ruedas para personas que no pueden mover los brazos y otro un purificador de agua. Y los tres eran, por ejemplo, probados, nos tocó ver cómo funcionaba. Pero eso se quedó ahí, se quedó ahí porque necesitaban una inversión para ser producidos ya de manera industrial y ese impulso no sale del gobierno del Estado, sino que tiene que salir de otra entidad, tiene que salir de alguna entidad gubernamental o de las empresas privadas o de las cámaras. Y lo que falta es visibilidad, porque eso se queda ahí. Eso necesita promoción, promoción que esa se la pueden hacer las propias instituciones o las entidades encargadas de esto, pero se tienen que dar a conocer a la gente que tiene dinero para poderlo llevar a cabo. Lo que falta es eso, difusión y el rescatar y promover todos esos productos que de verdad uno dice cómo es que los hicieron aquí y cómo es que no salen y se producen de una manera masiva y en algunos casos pues pueden romper hasta la dependencia tecnológica. ¿Alguien más? Bueno, van a decir que es un tema muy engastado, pero sigue estando vigente y es el presupuesto que el gobierno federal le asigna a la investigación. Me parece que en la Constitución está estipulado que debe ser el 1% del PIB y ni siquiera llegamos a eso. Cuando en Brasil andan por el 2% y en Argentina en el 2% y tantos y en otros países comparables a nuestros, se invierte mucho más en la investigación. Claro, no todo es tener el recurso, hay que tener muy fijas las líneas de investigación que hay que desarrollar. Que ya lo comentaba yo, tendría que ser algo, además de lo relacionado con la industria y la tecnología, que es muy importante, también más enfocado hacia las comunidades rurales y demás a las que realmente poco les llega de estos avances tecnológicos. Este ejemplo que comentaba el doctor de la purificadora de agua, yo vi un reportaje que ya lo estaban implementando en algunas comunidades, no sé si quedó ahí o no, pero era algo, era un purificador muy económico que se empezó a producir de manera casi casera para que fuera accesible a comunidades muy alejadas que tenían falta de agua. Entonces creo que ese tipo de ejemplos son muy alentadores, pero efectivamente el gobierno federal no está destinando los recursos mínimos los que la Constitución marca a la investigación. Entonces creo que ese sería un buen principio. No lo es todo, porque hay que orientar bien ese recurso y esa investigación. Pero, pues si no tenemos la materia prima. Ahora, se entiende también que hay prioridades en la nación. Vivimos con unos altos índices de pobreza extrema y bueno, se entran todas estas series de factores que se tienen que evaluar. Pero definitivamente hay una falta de recursos. También es cierto que quien quiera hacer investigación la hace y conseguir dinero de otras fuentes. No solo en el país abonan a la investigación del país, también hay fundaciones y demás de las que se puede conseguir dinero. Entonces hay que buscarle, pero además debíamos de tener quizá lo mínimo indispensable para el país. ¿Alguien más? Pues este, voy a decir lo que pienso. Este, es interesante decir la opinión que uno tiene respecto a qué hacer y cómo hacerlo, pero es bien diferente hacerlo y llevarlo a cabo para que tenga resultado. Yo lo voy a reducir a algo muy sencillo, que a lo mejor van a decir, bueno, y esta es científica o proclama las creencias en lo esotérico. Lo primero que hay que tener es fe, para que las cosas pasen hay que creer que van a pasar. Si no, nunca van a pasar. Entonces, ¿qué hacer? Pues hay que concretizar las acciones, hay que concretizar las ideas, hay que ponerlas en acción. ¿Quiénes son las personas que toman decisiones respecto a cómo organizar un programa de investigación o una agenda que hace un momento la doctora comentaba? Pues están aquí, está la doctora, está Mario. Lo que yo sugeriría es formalizar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a armar la agenda de investigación del noroeste de México? ¿Quiénes van a participar? Aquí hay profesores responsables de posgrados, hay responsables de instituciones, hay SNI 3 y hay lo necesario. Entonces, para mí de aquí tiene que salir una agenda ya establecida con acciones. Acción número uno, difusión de lo que existe en el noroeste de México. Pero es hacerlo, no es nada más decir, ah, pues es que hay que, a lo mejor así. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y cuando digo hay que tener fe, es porque me tocó, ¿verdad? Me tocó estar al frente de un centro de investigación que desapareció en el noroeste de México. Y no fue hace 20 años, no, no, fue hace tres, hace tres años. Se cerró, se acabó. Y no solamente se acabó porque había una disposición gubernamental, etcétera. No, se acabó por la falta de confianza y la falta de confianza a todos los niveles. No fue nada más la persona que estaba a cargo de la institución, que no tuvo ni la visión ni la fe. Y que en paz descanse, ¿no? Porque seguramente tuvo un cargo de conciencia tan fuerte que no lo sobrevivió. Entonces, a esa persona le faltó la visión, le faltó la convicción. Y a este momento puedo decir, nos falta mucho de creer en que las cosas pueden realizarse. Entonces, nada más ese es el ingrediente, es creerlo y hacerlo. Bueno, antes de pasar a la siguiente, querida Laura, hay que tomar nota. Yo creo que aquí puede salir una interesantísima agenda, efectivamente, que pudiese posicionarse desde el noroeste. Y bueno, yo volvería después a la cuestión de la cultura científica, que me parece vital. ¿Alguien más? Ya lo tengo aquí. Comparto mucho la opinión de la doctora Teresa. Igual voy a decir lo que pienso y lo que he visto en mi poco andar dentro de la investigación. El sumar esfuerzos. Bueno, por ahí me desvió tantito. Comentaba Mario, falta mucho trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo. Y si bien es cierto, el dinero que aporta el Estado hacia la investigación, pues siempre, yo recuerdo, se están quejando de los investigadores del Producto Interno Bruto, no tenemos lo suficiente. Pero por otro lado, cuando yo viví mi formación académica, observaba también el desperdicio que hay en la ciencia por la falta de trabajo en equipo. Los laboratorios, cada investigador quiere tener equipado al máximo su laboratorio y está subutilizado. En cambio, había que hacer algunos experimentos y te tenías que ir a Francia, porque el investigador dueño del equipo que estaba al lado, que tú ocupabas, pues no lo quería prestar. Entonces, vete a Francia, allá haces todo tu trabajo, tres, cuatro meses, te regresas y ya. Y en Francia, pues no te dejan usar el equipo, lo hace un técnico. En fin, como experiencia veo que hay esa parte de la falta de trabajo colectivo. Y comparto esa opinión, desconocemos mucho de lo que se hace en la zona noroeste, todo el potencial que se tiene en la zona noroeste, con el cual pudiéramos colaborar entre la zona y ya no tenernos que ir a Francia. Entonces, el trabajo en equipo, la comunicación, la idea que propone me parece excelente, la que propone la doctora Teresa, el generar un comité de la zona noroeste con investigadores, pero hacerlo, no de discurso, no simulacro, sino realmente efectivo para la formación del recurso y seguir con el fomento de la cultura. Basta empezar en tercer semestre y aventar estudiantes al verano científico con cada uno de ustedes. Ahí hay un potencial enorme en eso. Entonces, apoyémonos entre nosotros como zona, aprovechando la presencia de todos ustedes aquí y pues a seguir trabajando, pero efectivo, no. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Retomando un poquito lo que decía Cristóbal acerca de que van a tener que crear sus… Bueno, otro colega decía que había que crear sus propios empleos o bien trabajar en las empresas. Y por ahí alguien más decía que pues había que irlos enseñando desde un inicio a tener esa cultura emprendedora, ese enfoque empresarial. Y bueno, a mí se me ocurre que este programa de Conacyt, que es el nodo de innovación tecnológica, que a mí me tocó participar igual que Cristóbal en Culiacán, el Novi del noroeste, pues yo creo que es un buen espacio para precisamente fomentar esa cultura emprendedora de los investigadores y en sus equipos con estudiantes. Creo que ese es un buen programa que aparentemente a nosotros nos tocó participar, creo que en el último evento que se iba a dar, porque fue pues ya creo que en diciembre, ¿verdad? Pero pues aquí hay funcionarios de Conacyt que a lo mejor pudieran llevar el mensaje. Creo que el programa Novi es un buen programa, el Nodos de Innovación Tecnológica es un buen programa. Es un buen programa precisamente pues ante la situación esta de que hay que crear su propio empleo y bueno, qué mejor que en ese programa donde pues prácticamente nos enseñaron a que primero tenemos que ir a la calle a ver cuáles son las necesidades de la gente y después regresar al laboratorio a hacer los proyectos. Los proyectos. Y no al contrario, porque resulta que cuando llevábamos nuestras ideas de nuestros proyectos a la calle, pues nos decían, no, pues nadie necesita tu purificadora de agua o tu no. O sea, lo que andábamos tratando de promover, como que lo hacemos, los investigadores lo hacemos al revés. Primero hacemos todo el desarrollo y tardamos años y dinero y todo en el laboratorio y luego averiguamos si la gente lo necesita. En ese programa nos enseñaron a verlo de manera opuesta. Entonces, yo creo que bueno, pues ese es un buen programa para incentivar esto. Excelente. Bien, sí gusta pasar por ahí. Para hacer la palabra, también hay otra palabra que puede sonar interesante en este componente, y me atrevo a sugerir las cátedras, como un, por lo menos un respiro, ¿no? Adelante. Sí, pues yo creo que vamos a conseguir muchos, para mí hay mucha simulación. Hay simulación en el gobierno federal, hay simulación en los gobiernos estatales, hay simulación en las universidades y centros de investigación y a veces hay simulación en los grupos de investigación. Porque se decía en la mañana, no, está muy desarticulado el trabajo. Dejen a un lado el dinero, el dinero no es todo en la vida, o sea, simplemente es un medio para poder desarrollar ciencia. Pero para resolver un problema realmente importante, no es solamente un grupo de investigación, no se puede, no se puede, o sea, no aparecen Luis Pasteur cada rato, o sea, no, no, tiene que haber grupos de trabajo inter y transdisciplinarios, esas palabras medio raras, pero ahí están y hay que hacerlas, hacerlas un hecho. Generalmente el investigador se acerca con un amigo a trabajar, con otro investigador amigo, esa es la única manera que articulamos algo. para empezar a trabajar, y no está mal, no está mal, pero creo que el gobierno, a través del gobierno del Estado, el gobierno federal, a través de los consejos, a través del CONACYD mismo, puede generar un inventario de las capacidades analíticas que tiene cada grupo de investigación para poderlo lograr. Lo decía la doctora esta mañana, de que hay muy pocas propuestas de grupo, bueno, pues una manera de presionar para que existan más propuestas, pues hay que lanzar convocatorias exclusivas para hacer grupos de trabajo. De otra manera, siempre el investigador se va a creer que puede resolver el mundo con su nivel 3, 2 o 1, o el que se queja que no está en el ENI, no van a poder y no lo van a hacer, bueno, no lo vamos a hacer, voy a hablar de manera, me voy a integrar, no lo vamos a hacer, entonces lo que tenemos que hacer es que alguien nos tiene que decir que tenemos que trabajar en equipo, está mal, pero alguien tiene que hacerlo y me parece que las instancias que ponen la lana son los que deberían decir, ¿sabes qué? ¿sabes qué, mi chavo? Le entras, pero tienes que tener una colaboración de la Baja Sur, de la Baja Norte, de Sonora y de Sinaloa, y vámonos para adelante. Gracias. Antes de continuar, se los dejo también por ahí, por si quieren tomar el tema, pertinencia, ¿no? Pertinencia, ustedes lo han dicho una y otra vez de alguna manera, falta de o por pertinencia. Gracias, doctora. Bien, yo creo que aunado a lo que comenta Cristóbal, consideraría pertinente que fuera una instancia de gobierno posiblemente la que definiera algún proyecto detonador de la ciencia para que pudieran concursar por ese proyecto o desarrollar muchos proyectos enfocados a solucionar ese problema en particular. Por ejemplo, podríamos decir seguridad, que ahorita es un problema bastante serio en todo el país. Y entonces, podrían integrarse dentro de ese ámbito diferentes disciplinas, diferentes investigadores de diferentes disciplinas que pudieran contribuir desde su perspectiva al desarrollo de un proyecto para combatir la inseguridad en el país. O, no sé, desarrollo tecnológico para transporte, en donde pudieran desde diferentes perspectivas tratar de aportar soluciones a ese problema en particular y en donde pudieran presentarse muchas propuestas o muchas ideas que generarían posteriormente también la creación de empresas o la creación de empleos o de la creación de productos y de servicios que pudieran comercializarse. Hablamos de sostenibilidad, ¿no? Y ya es como también lo más cotidiano y ojalá pudiéramos alcanzarlo en ese sentido. Doctor. Y abonando a eso mismo, pues sustentabilidad, pero no sólo en lo ambiental, que es normalmente donde lo ponemos, sino también económicamente, culturalmente y socialmente, ¿no? Y también abonando un poquito, pues se ha mencionado mucho en la necesidad de resolver problemas y que tal vez el enfoque de nuestra investigación debe ir de manera mucho más dirigida hacia ese lado. Pero también no hay que dejar de lado, pues, la investigación por el conocimiento en sí, ¿no? Y sobre todo aquí tal vez en regiones como la nuestra, donde hay mucha investigación pues más básica, más de blue skies y no necesariamente toda esa investigación aplicada, ¿no? En esta pregunta específica de qué podemos hacer ahorita para despegar para esa última parte, yo sigo creyendo que lo que mencionaba antes, ¿no? Esa parte de crear las bases a través de la educación para que cuando llegue los estudiantes al momento adecuado tengan las herramientas para dar ese paso. Y otra cosa que creo también es que en la parte de investigación nos falta dar ese último paso. Llegamos hasta los resultados de la investigación, pero se quedan ahí, ¿no? Se quedan encerrados en la universidad, a menos que sea en una empresa donde tenía un uso muy particular y muy puntual, pues se quedan en el centro de investigación, ¿no? Entonces, no sé de ahí si es por falta de vinculación o si es por falta de interés, de oportunidades de vinculación, perdón, o interés, para poder catalizar o llegar a esas últimas acciones específicas que son necesarias para poner a trabajar la investigación de muchos años y con un montón de presupuesto detrás, ¿no? Y también, desde luego, esa acción colaborativa de esa creación de comunidad de la que se hablaba antes, pues es vital para dar ese último paso y despegar, ¿no? Hay cuestiones muy puntuales, pero yo quisiera ahora hacerle la palabra para las preguntas a nuestro público, el que es quien realmente sabe preguntar. ¡Gracias!